Este programa está protegido con derechos de autor. La copia y el uso sin autorización del mismo queda prohibida. Todos los derechos reservados. Fundación Comenios. Usando los medios para promover la fe, la enseñanza y el amor. Ven aquí. ¿Vio a un niño así de pequeño con una manzana? Sí, fue hacia allá. ¡Te encontré, pequeño desvergonzado! ¡Un momento! ¿Qué está pasando? Le agradezco, Pastor Newton. Si usted lo detiene, entonces yo le daré su merecido. Me permito informarle, señor, que nadie será golpeado en mi presencia. Entonces hágalo usted. ¿Qué es lo que hizo? Pelea con los otros niños. Desobedece. Dice groserías. Volteo mi tienda, señor. Él es una oveja negra. Son acusaciones graves. Todo es cierto, señor. Por favor, apártese para poder darle su merecido. No en mi presencia, señor Chapman. Bien. Entonces será su problema. ¡Usted lidie con él! ¡Me lavo las manos de ese bandido! Gracias, señor. Con que peleas y maldices. Son acusaciones graves. Eres el hijo mayor de la señora Watson, ¿cierto? Sí, es mi madrastra. Bueno, iba a tomar una deliciosa taza de té. ¿Gustas acompañarme? ¿Habrá panecillos? Tal vez los haya. Vamos a ver. Sublime Gracia. La historia que inspiró la canción. ¿Por qué peleas y maldices? No lo entendería. ¿No? Pero, ¿cómo? Si usted es el ministro. Creo que te entenderé más de lo que crees. Yo también fui niño. Y creo que a tu edad ya me habían expulsado de un par de escuelas por pelear y maldecir. ¿Usted? No creo. Así es. No siempre he sido un pastor, ¿sabes? En realidad, he hecho muchas cosas en mi vida. Probablemente hice cosas peores que pelear y maldecir. ¿Cómo cuáles? Fui grumete en un barco. Luego fui el capitán de un barco. Hasta fui esclavo por un tiempo. ¿Qué dice? Está bromeando. No lo hago. ¿Quieres conocer mi historia? Bueno, ¿hay más panecillos? Así es. Y también hay más té. Debes saber que fue hace mucho tiempo, pero no creo que los niños hayan cambiado mucho desde entonces, ¿cierto? Recuerdo a mi amada madre como si fuera ayer. Me enseñó a orar y al leerme las escrituras, me enseñó a leer. Ella murió cuando yo tenía seis años. Mi padre era marinero mercante, un capitán. Aunque estoy seguro que me amaba muy a su manera, no recuerdo haberme sentido muy amado por él. No tardó en casarse con una bella joven quien le dio más hijos. Pero yo no le interesaba a ella, así que él navegaba lejos y yo terminé en un internado. No pasó mucho para que me expulsaran de la escuela por lo mismo que te acusan a ti. ¿Por pelear? Sí, por desobedecer en general. De joven sentía una llama de ira dentro de mí todo el tiempo y no la podía controlar ni dominar lo que hacía. Yo... Tú lo entiendes, ¿verdad? Al poco tiempo me expulsaron de otra escuela por lo mismo. Y mi padre decidió que lo mejor... ...era que navegara, así que subí a su barco cuando tenía 11 años. Servimos como grumetes, atendiendo, limpiando y haciendo lo que nos ordenaban los marineros adultos. Pero la llama de ira seguía ahí, ardiendo dentro de mí. Y cuando estallaba, siempre terminaba metido en problemas. ¡Toma esto, Newton! ¡A la próxima piensa antes de decir maldiciones en mi cocina! Desquitaba mi coraje con los niños que eran menores que yo. Y así volví a meterme en problemas. Pero a pesar de los problemas, crecí y me convertí en hombre a bordo de los barcos mercantes. Y llegué a ser un marinero capaz. El barco zarpa el próximo miércoles a Jamaica. Tenemos trabajo si estás disponible. Ah, sí, señor. Estaré en Kent por unos días, pero puedo volver el miércoles. No me imaginaba que esos días en Kent afectarían el resto de mi vida. Porque ahí, mientras me quedaba con amigos de mi madre, conocí al amor de mi vida. Mi querida Polly. Se llamaba Mary. Mary Cutlet. Y desde la primera vez que la vi, cautivó mi corazón. Secretamente la apodaba Polly. Mi querida Polly. Mi amada. Era un poco más joven que yo, y su hermosa sonrisa enternecía mi corazón. Y dejó una marca eterna en mi alma. Señor Newton, voy a ser clara con usted. Amábamos a su querida madre y la tenemos en alta estima. Mary es muy joven para tomar una decisión. Pero su padre y yo no nos oponemos a llegar a un acuerdo. Conveniente. ¿Sí? Siempre y cuando, cuando vuelva de sus viajes, veamos señales de estabilidad y de posibilidad. ¿Posibilidad? Posibilidad de manutención, señor Newton, es muy importante. Correcto. Lo tendré en mente, señora Cutlet. Y volveré. Entonces regresé a navegar con un objetivo en mente. Abrirme camino, progresar, hacer dinero para volver y casarme con mi querida Polly. El hermoso recuerdo de su sonrisa y de su dulce rostro me impulsó en las largas vigilias y las noches solitarias en el mar. Pero su recuerdo no bastó para alejarme de la pelea. Aquella llama de ira aún ardía dentro de mí y a veces estallaba. ¡Llévalo al doctor! ¿Y tú, Newton? Tienes sanción. Porción reducida por una semana. Y naturalmente, como era costumbre de todo marinero, en los puertos participaba efusivamente de todos los vicios. Y lo mejor de estas mujeres es esto. ¡No! Mas no todas las tentaciones se encontraban en los puertos. Eres un torpe si crees en esas tonterías. Todo tiene una explicación científica, razonable. No hay un Dios. Los racionalistas dicen la verdad. Entonces, en tu tiempo libre, ¿estudias filosofía? Sí. Son muchas horas navegando. Hay tiempo de sobra para pensar. Hobbes, Voltaire, son más coherentes que los sacerdotes balbuceando en latín. Ah. Solo son supersticiones para controlarnos. Lea Hobbes. Te prestaré su libro Leviatán. Parte 1. Del hombre. Capítulo 1. De las sensaciones. Así que, también yo me convertí en una clase de marinero filósofo. A menudo, las deducciones de Spinoza y Hobbes tenían sentido. Y, con la misma frecuencia, me hacían dudar de la fe sencilla que tuve desde niño. Cierta noche, en alta, dormité leyendo un libro y tuve un sueño muy extraño. Sueño que se haría recurrente en mi vida. En el sueño, mientras estaba en guardia, un personaje, cuyo rostro no veía, me dio un anillo de oro, pidiéndome que lo cuidara, ya que era de suma importancia. Mientras conserves este anillo, serás próspero y feliz. Mas si lo pierdes o te apartas de él, solo tendrás tristeza y angustia. Sentí el gran poder de ese anillo, cubriendo de tranquilidad y esperanza todo mi cuerpo y mi alma. ¿Qué ingenuo eres? ¿Crees en ese anillo mágico? Mientras lo conserve, viviré próspero y feliz. ¿Es eso? Muchacho tonto. Ah, razón iluso. ¿De verdad crees lo que te dijo? Me pareció verdad. ¿Qué hay de verdad? ¿Un extraño te entrega un anillo diciendo que es mágico? ¿Un talismán? ¿Le creíste? ¡Qué pusilánime! De verdad, ¿cómo puedes creer ese disparate? ¿Atribuirle poderes mágicos a un pequeño círculo de metal? Me daría vergüenza admitir tal superstición públicamente. ¿No comprendes que al abandonarse a esa superstición, tu raciocinio humano se debilita? ¡Tíralo! ¡Anda! ¡Tíralo! ¡Crea tu propia suerte! ¡Toma control de tu destino! ¡Vamos! ¡Tíralo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muestra que eres un hombre! ¡Vamos! 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 Lo recuperé por ti. No, si te entrego el anillo ahora, pronto te verías en la misma aflicción, no lo puedes cuidar, pero yo lo guardaré por ti, cuando sea necesario, yo lo generaré a tu favor. Al poco tiempo, se aproximaba el final de ese viaje, y así podé regresar a Kent a visitar a mi poli. Al retornar, en mis pensamientos solo estaba ella, y la esperanza de ver su dulce rostro. Pero no pudo ser. Faltando menos de ocho kilómetros de su casa, me encontré con una patrulla de reclutamiento. Eran los días de una inminente guerra con Francia, y la fuerza naval necesitaba refuerzos a toda costa. Las patrullas de reclutamiento rondaban el territorio, y estaban autorizados a secuestrar a los jóvenes, y obligarlos a servir en la fuerza naval del rey. ¡Corre, patrulla de reclutamiento! ¡Oh, despertador! Bienvenido a la fuerza naval real. ¿Cómo te llamas, hijo? John Newton, ¿estamos en el mar? Correcto, a un día de Liverpool. Fuiste de los últimos que trajeron a bordo. Toma, bebe algo. Te hará sentir mejor. ¿Qué barco es? Un HMS Hardwick, recientemente habilitado. Bajo el mando del Capitán Carteret. Vamos camino a Francia para defender la causa del rey. Hemos estado en continua guerra con Francia y España desde que Eva mordió la manzana. Iba a proponerle matrimonio a mi amada. ¡Qué pena! Calculo que estaremos cuatro años fuera. ¿Cuatro años? Así es. ¡Ah! Capturado, arrastrado a la fuerza y cautivo en alta mar. Cada día el océano me alejaba más de Poli y aumentaba mi rencor. ¡Johnny! ¡Johnny! Debes tolerar a los demás. Todos tenemos nuestras propias cargas. ¡Déjame en paz! La pequeña ira que siempre había ardido dentro de mí, ahora era un fuego de rencor. Obedecía a las órdenes. Hacía mi trabajo. Pero siempre con una actitud Oscar. En mi mente, Dios me había traicionado. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Soy tan pecador que te has enseñado para castigarme? No quiero saber más de ti. Pero no era ingelo. Pronto supe que tenía oportunidad de ser libre si me ascendían. Así que encaucé toda mi ira en el trabajo y en esforzarme para agradar a los oficiales. No era porque los respetara, sino porque era mi oportunidad para un cambio. De manera que comencé a trabajar arduamente. ¡Sí, señor! Y mostré un gran respeto hacia los oficiales. ¿Señor? Bien hecho. Gracias, señor. Al menos frente a ellos. ¡Maldito estúpido! ¿Solicitó mi presencia, señor? Sí, señor Newton. Su padre es un capitán comerciante. Correcto, señor. Me hablaron muy bien de él. Me escribió solicitando que lo considere para un ascenso. Hablé con el oficial. Y me dice que usted ha sido un marinero ejemplar. Trato de serlo, señor. Buena actitud. ¿Qué diría si lo haciendo a guarda marina? Que sí, señor. Eso me gustaría. Pensé que no se negaría. Así que, lo haciendo a guarda marina. Ser guarda marina significaba que era aprendiz de oficial y que era superior a mis ex-compañeros. Vamos, perezosos. Vamos, a trabajar. A esto es ya más limpiar. Lo quiero ir reluciente como para comer en el suelo. ¡Aseguren la gavia! ¡Aseguren los ovenques! Reparen las velas, marineros. Aunque ante mis superiores mi comportamiento era perfecto, desahogaba la ira dentro de mí con los marineros que estaban bajo mi mando, intimidándolos, como lo hacía con los más pequeños cuando era un niño. ¿Cree que eso es un nudo, marinero? Ah, sí, señor. En forma de ocho. ¡Es un desastre! Desátelo y vuelva a empezar. Pero... Sigue contestando y no tendrá ración para cenar. Sí. Señor. Luego de varios meses de patrullaje marino en el canal, e incluso en batalla con algunos barcos franceses... Tuvimos que detenernos en Plymouth para hacer reparaciones, y fue entonces que tuve mi oportunidad. Señor Newton, en lo que hacemos reparaciones, haré una rotación para otorgar licencia de desembarco a unos marineros. Usted desembarcará con ellos y estará a cargo de supervisarlos para que no deserten. Sí, señor. Fue como si el amo hubiera dejado al gato cuidando la leche. Volveré al atardecer. Cualquiera que no se presente listo para partir, será considerado un desertor y se le castigará. ¡Sí, señor! Adelante. Al fin tenía oportunidad de ver a mi Polly. En aquel tiempo no pensaba bien las cosas. Así que no se me ocurrió que la deserción me afectaría. Adelante. ¡John Henry Newton! Tengo la orden de arrestarlo por desertar de la Fuerza Naval Real. Señor John Newton, acusado de deserción de la Fuerza Naval Real de ser hallado culpable por la corte marcial, se sancionará con la muerte o un castigo determinado por el capitán del barco acorde al artículo 16 del Código de Guerra. Capitán, diga cuál será el castigo. Será degradado de su posición actual y quedará sin rango. Se le atará al mástil principal y recibirá doce latigazos. Todos serán testigos de lo que pasa cuando desertan del servicio de Su Majestad. Nadie le dirigirá la palabra al señor Newton. En siete días, nadie le mostrará favor ni compartirá de su ración con él. Sólo comerá pan y agua proporcionados por el cocinero. ¿Les quedó todo claro? ¡Sí, señor! Ahora quedó indefenso, señor poderoso. Obtuvo su merecido. Buen provecho, señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estás sanando. Ya puedes dormir en la hamaca. En poco tiempo ya estarás lavando la cubierta. El señor Jensen. Llamen al señor Jensen. Y el señor Smythe. Llamen al señor Smythe. El señor Newton. Pero, Capitán... Dije que el señor Newton... No lo diga. Llamen al señor Newton. El Capitán había reclutado dos artilleros de un barco vecino. La ley marítima requería que se reemplazaran por Marinos Sanos para que la embarcación civil no quedara incompleta. Esta era la oportunidad perfecta para que el Capitán se deshiciera de los problemáticos. Marinos Sanos, mi trasero. Dos están raquíticos y uno recuperándose de los azotes. Te advierto, en este barco si desobedeces volverás a sentir el látigo. Sí, señor. Este es un barco de esclavos. Estaremos en el triángulo por 18 meses. Trabajen bien y serán recompensados. Háganlo mal y serán castigados. ¿Entendido? Sí, señor. Pueden irse. Aprendí a estimar a varios de los marineros en el Levant. Pero el viejo rencor seguía ardiendo dentro de mí. Ahora lo dirigía hacia el Capitán. Eso es un trabajo mediocre, señor Newton. ¿Así trabajaba en el Horwich? Con razón lo azotaron. Escuchen, compañeros. Escribí una canción del señor Phelps. Al navegar habían visto algo así en el ancho mar. Patizambo, capitán, de patizambo andar queriendo navegar. Tampaleando en alta mar, el barco a naufragar. Que llamen al galeno, que lo establillen hasta el cuello. Yo no me quiero ahogar. Tampaleando en alta mar, el barco a naufragar. Que llamen al galeno, que lo establillen hasta el cuello. Yo no me quiero ahogar. Mañana anclaremos en la Isla Banana en Sierra Leola. Precisaré de tres de ustedes en los remos para reunirme con el negociante. Harness, Smites y... Newton. Al día siguiente, zarparemos a la Coqueryl Bay, donde cargaremos la mercancía. Me gusta. Uno podría considerar quedarse aquí. Entonces, ¿te agrada el panorama? Que sí me gusta. Seguramente el negociante vive como un rey. ¿Cuál es el problema? ¿Tú qué piensas, Newton? Ah, ambos son unos bobos. Al principio podría ser bueno estar aquí. Pero quiero volver a Inglaterra. A ver a mi poli. Mike, Carnes, saliste en el bote. Newton, tú te quedas conmigo. Señor Campbell, él es el señor Newton, el joven de quien le hablé. Un placer conocerle, señor... No dirás lo mismo cuando sepas sobre nuestro trato. Lo intercambié, señor Newton. Te quedarás aquí como esclavo. ¿Qué le parece eso, señor gracioso? Así que te ha azotado. También lo haré si no trabajas bien. Me perteneces, Newton. Y no saldrás de esta isla sin mi conocimiento y autorización. Así que no hagas planes. Será sirviente de mi esposa. Atiéndela bien. Obedece. Así será más fácil. De lo contrario, conocerás el cruel tirano en que me llego a convertir. Moso, llévalo con Pella. Siempre ha querido tener un esclavo blanco. Ya le conseguí uno. No es de buen parecer, ¿cierto? Llévenselo. Y encadénelo detrás de la casa. Primero, lo someteremos. Mi provocación y mis pecados me habían alcanzado. Ahora era un esclavo. Me daban un poco de comida solo unos días, y el agua necesaria para mantenerme con vida. Moso, llévalo con Pella. Hoy te quitaremos las cadenas. Eres esclavo de Peyyai. ¿Entiendes? Deberás hacer todo exactamente como lo ordena. Si intentas huir, te ataremos y golpearemos. Si desobedeces, tú serás azotado. Si huyes por segunda vez, te mataremos. Tan lentamente que desearás la muerte, ¿comprendiste? Te estoy hablando. Sí. Ahora, ve a servir a tu ama. ¡Ay, mi hombrecillo blanco! ¡Oh, debes estar muy hambriento! ¿Por qué trataron tan mal a mi hombrecillo blanco? Toma, te doy un poco de comida. ¿Quisieras comer? ¿No es así? Estoy segura. ¿Estás hambriento? La comida te vendría tan bien. ¡Suscríbete! Me hacía trabajar como mula. Le daba placer verme sufrir y seguido me daba tareas innecesarias. Muy bien. Ahora que los agrupaste, regrésalos y ordénalos justo como estaban. ¡No! ¡Ah! ¡Newton! ¡Newton! ¡Deseo leche fresca de coco! ¡Ve a traerla! ¡Newton! ¡Newton! ¿Newton? ¿Dónde está mi leche de coco? ¡Newton! ¡Quiero mi leche de coco ahora! ¡Eres inútil hasta como esclavo! Por mucho tiempo, lo único que podía sentir era hambre y desesperación. No podía olvidar que era la escoria de la vida en toda la isla. Aún los esclavos nativos vivían en casas hechas de hojarasca mientras yo dormía en la tierra a la intemperie. Por otro lado, Campbell y Pellay vivían en una gran casa de ladrillo en medio de la isla. Pocas veces se me permitía entrar a la casa, pero solo para hacer mis tareas domésticas. Pero mientras obedeciera las órdenes abusivas de Pellay, me alimentaban un poco y así recobraba fuerza mental y corporal. Una noche me acosté observando el cielo para ver cuántas constelaciones identificaba y cuántas estrellas podía nombrar. Esto se convirtió en una suerte de juego para mí y en una pequeña ruta de escape. Y comencé de nuevo a soñar con mi amada Polly, mi hermosa Polly. Me preguntaba si un día la volvería a ver. Luego una noche me pareció ver que ciertas estrellas formaban un círculo como un anillo. Era una constelación que nunca había visto ni la volvía a ver. Pudieron haber sido mis ojos engañándome o un planeta inusualmente alineado visto desde esa latitud. Pero esa noche, efectivamente vi un anillo. Uno como el de mi sueño. No lo puedes cuidar, pero yo lo guardaré por ti. Y cuando sea necesario, yo lo generaré a tu favor. Había días en los cuales Polly estaba de humor para hacerme trabajar muy duro. Pero luego tenía horas de aburrimiento en las que no había nada que hacer. Un día encontré un pequeño árbol de limón creciendo a la orilla de la aldea y se parecía a mí. Derrotado y hambriento, perdiendo toda esperanza. Así que lo adopté y comencé a cuidarlo, regándolo y fertilizándolo. Encontré otras semillas y las cultivé. Inicié mi propio huerto. Un día, Campbell me ordenó llevar unas cajas dentro de la casa. Por unos minutos estuve solo y vi un viejo libro de geometría. Lo tomé y lo escondí entre mis ropas. En mi tiempo libre empecé a resolver problemas de geometría haciendo diagramas en la arena. Con la ayuda del sol y la sombra que proyectaba mi pequeño árbol de limón, pude calcular la longitud y latitud de las islas en las que vivíamos. Las cuales eran comúnmente llamadas Islas Banana. Igual que las estrellas y mi árbol de limón, esto me dio algo en que enfocarme. Era un tiempo para mí, solo para mí. No podía hacer mucho con este conocimiento, pero me ayudó a ejercitar mi mente y a mantenerla ocupada. Un día, mientras cuidaba mi huerto y pasaba el tiempo resolviendo ecuaciones en la arena, pasaron el señor Campbell y Pellay y observaron lo que hacía. ¡Newton! ¿Qué haces, hombre? ¿Cultivas tus propios limones? Me aterraba pensar que Pellay, siendo tan cruel, me obligará a destruir mi pequeño santuario. ¿Quién sabe? Tal vez cuando esos árboles crezcan puedas zarpar a Inglaterra y ser el capitán de tu propio barco. Luego regresas acá y gozas del fruto de tu trabajo. Y hasta puedas ser el rey de Polonia. ¿Qué es esto? ¿Sabes matemáticas? Sí, señor. Soy autodidacta. Bueno, quizá no seas un completo inútil después de todo. Aquí tienes unas ecuaciones. Resuélvelas. ¿Qué es esto? ¿Una prueba? ¿Tú qué crees? Quiero ver qué tan hábil eres con las matemáticas. Siéntate, siéntate. Necesito un cajero que dirija mi negocio en Kitam. Hay muy pocos en Sierra Leona que entienden de números. ¿Su negocio? Sí, es mi enclave de intercambio de esclavos. Es a donde el bombo trae los esclavos locales y los prepara para llevarlos a las Antillas. Mi hermano está a cargo del negocio, pero necesita a alguien en la contabilidad. Irás allá. Y ahora le servirás a él. Te llevará el guardia. Kitam, Sierra Leona. Mi vida cambió drásticamente cuando llegué a Kitam. Tenía ropa nueva y limpia. Angus Campbell me trataba muy bien, casi como si fuera de su mismo nivel. El bombo me trataba con respeto y me invitaba a sus fiestas. Con frecuencia pensaba en Polly, pero ya había perdido toda esperanza de volver a Inglaterra. Mi situación había cambiado de la desesperanza a la comodidad. Tenía todo lo necesario, sustento, refugio, ropa, respeto e incluso mujeres. La idea de Inglaterra desapareció y mi nueva vida en Kitam revistió cada parte de mi ser. Los otros migrantes tenían un término para eso. Le llamaban volverse nativo. ¿Qué están diciendo? Quiere decir libertad. Volve a Trinco. A Halloween. Vamos. Pero llegó el día en que, súbitamente, mi vida cambiaría de nuevo, como cuando cae un relámpago. Señor Newton, alguien lo busca. ¿Señor Newton? ¿Señor John Newton? Sí. Soy Archival Gother, capitán del HMS Greyhound, de Liverpool. Bienvenido, Capitán Gother. ¿Vino por cargamento? No precisamente. Vine a llevarlo a casa. ¿A mí? ¿A qué se refiere? Su padre me encomendó encontrarlo y llevarlo de vuelta a Inglaterra a toda costa. He buscado en cada puesto y enclave al sur de las Islas Canarias y, finalmente, lo encontré. ¿Mi padre? ¡Señor Newton! Ahí está, el Greyhound. Después de aquí, tenemos dos escalas para recoger marfil y cera. Luego, zarpamos a Liverpool. ¿Y llegará a casa? Capitán Gother, hace un mes no me quedaba la más remota esperanza de volver a Inglaterra. Me había mentalizado para morir aquí, casarme con una nativa y que me sepultaran en África Occidental. Si creyera en Dios, diría que su mano lo trajo aquí. Créalo. ¿Quién más pudo ser? Ja, ja, ja. ¿Quién más pudo ser? Si creyera en México, esto es algo que nos queda en el marco. ¿Quién más pudo ser? ¿Quién más pudo ser? ¿Quién más pudo ser? ¿No? ¿Quién más pudo ser? ¿Quién más pudo ser? Y emprendí mi viaje de vuelta a casa, no como marinero, sino como pasajero en el Greyhound. Libre de las tareas a las que estaba acostumbrado, tuve tiempo de sobra para reflexionar acerca de mi vida y de la vida en general. Fue durante ese tiempo libre que descubrí un libro, La imitación de Cristo, de Thomas Kempis. Entonces, comencé a leerlo no como un libro de meditación, sino como un libro de ficción, algo entretenido para pasar el rato. Al continuar leyendo, involuntariamente me pregunté, ¿y si todo esto es verdad? ¿Y si la fe de este autor muerto hace tiempo es una realidad que yo no he podido entender? No podía evitar llegar a conclusiones, ya que me sentía identificado. Vaga y espontáneamente recordaba versículos, especialmente aquellos que hablan del juicio para quienes, conociendo la verdad, se apartan de ella. Era yo uno de ellos. ¿Y si la fe a la que renuncié es la que conduce a la verdad en el universo? ¿Y si en verdad fue la mano de Dios que me trajo hasta aquí, y envió a Gothel a Sierra Leona a rescatarme? ¿Y si le di la espalda a Dios, quien solo buscaba salvarme? Estaba tan absorto en mi meditación, que no me di cuenta de la gran tormenta que nos había rodeado. Necesitamos ayuda, John. ¡Piedad Señor, con la pina de la furia! Capitán, ¿está bien? ¡Vamos, muy bien! Dios! 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 Salvemos! Dios! Gracias! Gracias! Entonces recordé aquel sueño que me había seguido toda la vida. Lo guardaré por ti, y cuando sea necesario, yo lo generaré a tu favor. Habíamos sobrevivido a la tormenta más aterradora de mi vida marítima. Pero sobre todo, en mí nació un rayo de esperanza y una chispa de fe en mi corazón. En mi hora más obscura, tuve otra oportunidad de reconciliarme con Dios, quien siempre creí que era una fantasía. Fue un 10 de marzo de 1748, un día que recordaré por siempre como el día de mi conversión. No había duda que nuestro cargamento ayudó a salvarnos. Ya que el peso de la cera de abejas y las maderas era menor al del agua. Había entrado tanta agua al Greyhound que con seguridad nos hubiésemos hundido de no haber sido porque el cargamento flotaba por sí mismo. ¿Cómo negar que la mano de Dios estuvo aún en ese detalle? Debilitados y solo con una parte de las velas continuamos rumbo a Inglaterra. Yo pasaba la mayoría del tiempo leyendo las escrituras, meditando y orando a Dios pidiendo misericordia e instrucción. Comencé a ver mi vida desde otra perspectiva. La ira que me consumía cuando era joven se había ido. Me di cuenta que toda mi vida era un reflejo de la parábola del hijo pródigo. Ni siquiera en sentido figurativo como muchos lo conciben, sino literalmente. Tierra a la vista. Avistamos tierra el 7 de marzo. Era la isla irlandesa Todi. Al día siguiente tocamos tierra en Zwilling. Luego de infortunios que parecían sacados de un cuento, finalmente estaba en casa. ¿Y entonces vio a su padre? No. Verás, Dios obra de manera extraña. El día que finalmente llegué a Liverpool descubrí que mi padre había zarpado el día anterior hacia Canadá. Había sido nombrado gobernador del Fuerte de York en la colonia Hudson Bay y nunca lo volví a ver. ¡Qué tristeza! ¿Pero supo que usted fue rescatado? Por supuesto. Nos escribíamos y pudo conocer toda mi historia. Pero murió en Canadá y allá fue sepultado y nunca nos vimos. Sin embargo, Dios me regaló otro padre, Joseph Manestri. Era el dueño del barco en el que volví. Me puso bajo su tutela y me cuidó como a un hijo propio. Me instituyó como primer oficial del barco y tuve un buen desempeño. Mi espíritu rebelde y la ira que me consumía se habían quedado en África. Y ya no me atraía a buscar el conflicto. Mi nueva situación de vida era segura. Por fin podía volver a Kent. A mi Poli. A mi muy amada Poli. Luego de ver su rostro solo en mis sueños, finalmente me casaría con mi querida Poli, el amor de mi vida. De acuerdo a la santa ley de Dios, te prometo lealtad. Con este anillo te desposo. Con mi ser te honraré. Todos mis bienes son tuyos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Poco después, mi benefactor, el señor Joseph Manestri, me hizo capitán. Capitán de mi propio barco, el Duque de Argil. El Duque de Argil era un barco de esclavos. De manera que, como capitán, mi trabajo era ir a la costa de África, muy cerca de donde fui prisionero. Recoger a los esclavos y llevarlos a las Antillas, donde los cambiaba por melaza y ron. Los que transportaba a Inglaterra, por eso se le denomina el Triángulo Cambiario. ¿Qué? ¿Fue capitán de un barco de esclavos? ¿Aún cuando usted fue uno de ellos? ¿Cómo fue capaz? Eres un jovencito muy astuto. Yo era nuevo en mi fe y no me daba cuenta de lo malo que era el comercio de esclavos. No lo sabía. Se le consideraba una forma honrada de ganarse la vida. Pero si usted había sido prisionero, ¿cómo le pudo hacer lo mismo a otros? Fue algo fácil. Hoy están cambiando las opiniones, pero hace 20 años nadie cuestionaba el comercio de esclavos. Salvo los cuaqueros y los de la hermandad de Moravia. Todo aquel en Inglaterra que tuviera riqueza la invertía en el comercio de esclavos. Era muy redituable. Y cuando se trata de ganancias, nos cegamos, ¿cierto? Lo único que sabía en aquel tiempo era que como capitán cristiano de un barco, mi trabajo era transportar esclavos de manera segura de un puerto a otro, tratándolos de la mejor manera posible, como lo haría también si se tratara de ganado. En los barcos de esclavos era común que muriera una tercera parte a mitad del camino, ya que los tenían encadenados bajo la cubierta y casi sin alimento. Me enorgullecía decir que en mis barcos murieron muy pocos. Diseñé una rutina para ejercitar regularmente a los esclavos, para que pudieran estar al sol y así estuvieran saludables. Le insistí al señor Manestri para que hubiesen suficientes provisiones para alimentar apropiadamente a los esclavos y que no murieran. Hice lo mismo por los marineros. Estaba orgulloso del hecho de que mi barco tenía el mejor récord en cuanto a la cantidad de esclavos saludables entregados. Tuvimos muy pocas muertes en alta mar. Trabajé arduamente sin dejar de ser sensible para asegurarme que la tripulación y la carga llegaran en estado óptimo. Puede que no parezca mucho, pero era más de lo que hacían los capitanes en aquel tiempo. Involucré a la tripulación en tiempos de adoración a Dios. Ustedes cantarán una canción, como hacen en las noches de fiesta solemne. Estarán llenos de alegría, como quien al son de la flauta va hacia el monte del Señor, la Roca de Israel. Oremos. Fue en esa travesía que tuve la oportunidad de volver a las Islas Banana, al lugar de mi esclavitud. Encontré uno de los árboles de limón que había plantado yo mismo hacía muchos años. Luego vino un tercer viaje, en 1753, como el capitán del Africano. Anclamos en Ghana por una carga de 600 esclavos para transportarlos a Jamaica. ¡Gracias! 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 Mil setecientos cincuenta y cuatro. Hay buen clima. Zarparemos mañana. Te voy a extrañar muchísimo. Desearía que tu viaje fuese más corto. Lo sé. Pero así es el comercio. ¿John? ¿John? Temo que sufrió una embolia. No podría volver a dirigir un barco. ¡Qué lamentable! Fue difícil al principio, pero entendimos que era una bendición de Dios. ¿Bendición? Correcto, bendición. Mira, cuando Dios cierra un camino, es por algún motivo que no entendemos. El Capitán Potter, quien me relevó en el barco, así como la tripulación, murieron en ese viaje. ¡Dios nos guarde! Eso fue lo que hizo. Y fue una dura lección, porque lo que parecía ser una calamidad, en realidad fue gracia pura y abundante. Nos mudamos a Kent, a casa de los padres de Polly, para recuperarme. Durante ese tiempo en Kent, tuve muchas horas de esparcimiento, las cuales pasaba al aire libre. Tenía cuantiosas horas para estudiar la Biblia y meditar. Pasé innumerables horas descubriendo los niveles de gracia contenidos en la obra redentora de nuestro Señor. Gradualmente recuperé algo de fuerza. Pero sabía que no volvería a ser capitán de un barco. No obstante, todo mi conocimiento en el área me avalió para obtener el puesto de tazador e inspector de cargamento de Libertura. Una posición de gran responsabilidad. ¡Ajoy! Inspector de cargamento, declararé su carga. Cien barriles de ron y cien barriles de melaza de las islas orientales. Setenta y cinco barriles de aceite. Trabajaba para la oficina de aduanas e inspeccionaba los barcos para asegurarnos que pagaban el impuesto debido al gobierno. A pesar de la debilidad, resultado de la embolia, aún podía desempeñar mi trabajo responsablemente. Y tenía el tiempo libre para estudiar las escrituras como era mi deseo. Ya que estábamos establecidos en Liverpool, aproveché todo mi tiempo libre. Estaba determinado a no saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, como escribió Pablo en Primera de Corintios. Así que decidí evitar hacer cualquier actividad que no me llevara a este fin. Comencé a aprender griego, lo suficiente como para comprender el Nuevo Testamento, y le acepto a Ginta. Al año siguiente estudié hebreo. Nunca obtuve una habilidad crítica para estos idiomas. Pero mi único objetivo era tener una fiel comprensión de las palabras y frases de las escrituras, para así poder discernir, por mí mismo, el significado de cada pasaje. Aunado a esto, decidí leer los mejores autores de teología cristiana que pudiera encontrar. Como resultado de todo esto, surgió un nuevo deseo. El que tenía mi madre cuando era pequeño, que fuera ministro. Por primera vez, comencé a sentir un llamado hacia esa dirección. No que me sintiera muy digno de hacerlo. Pero de alguna manera, pensaba que era el hombre ideal para proclamar la fiel verdad de Primera de Timoteo. Jesucristo vino al mundo para salvar al peor de los pecadores. Mi vida estaba tan llena de bifurcaciones excepcionales, que parecía estar seleccionado para mostrar lo que el Señor puede hacer. Mi entusiasmo inicial se vio frenado por la negativa para considerarme como candidato a la ordenación. No me di por vencido, pero fui rechazado rápidamente por la iglesia establecida, los disidentes, los metodistas y presbiterianos. Aún sin ordenamiento, comencé a predicar en las iglesias afuera de Liverpool y era bien recibido. El Señor ha conferido abundantes bendiciones a su pueblo. Pero a menos que el pueblo tenga un corazón agradecido, no podrán disfrutar el placer que hay en ellas. Y esto no solamente es una gracia, sino una señal que garantiza que hay más. El rey David, cuando su reino estaba establecido, se propuso expresar su gratitud construyendo un lugar para el arca. Recibí muchas invitaciones para predicar o para compartir acerca de mi vida. ¡Poli! ¡Poli! ¡Lee esto! ¿Usted será el pastor de la iglesia de San Pedro y San Pablo en Olni? ¡Ay, John! ¡Es la respuesta a nuestras oraciones! Tuve que esperar siete largos años, pero al fin, mi sueño de ser pastor de una iglesia se hizo realidad. Y fue así, Samuel, como llegué a ser el pastor de esta iglesia. Pero todo esto pasó muchos años antes de que nacieras. ¡Qué fascinante historia! Lo es, y que te sirva como lección. La historia que Dios tenga para ti puede que sea muy distinta a la que te imaginas. Es toda una aventura conocer la voluntad de Dios para tu vida. Oh, no sabía que tenías visita. Sí, él es Samuel. Nos conocimos en el pueblo. Ah, ¿no eres el hijo mayor de la señora Watson? Sí, es mi madrastra. Ah, ¿por qué no vienes el martes? John y yo comenzaremos una escuela bíblica para los niños. Cierto. Mejorarás tu capacidad de lectura y aprenderás más de la Biblia. Si usted la dirige, aquí estaré. Muy bien. John, recuerda que más tarde viene William Cowper para trabajar en el poema. Lo recuerdo. Estoy trabajando con el señor Cowper en unos poemas espirituales, los cuales pueden cantarse como El ojo de Susana y Robin enfadado. ¡Las conozco! Por supuesto. Debes marcharte. Los señores Newton y Cowper tienen trabajo que hacer. Señor Newton. Sí. Gracias por contarme su historia. Gracias por escucharla, Samuel. Y te espero el martes. Sí, aquí estaré, señor. Muy bien. Gracias. Análisis de la fe y expectativa. Primera de Crónicas, capítulo 18, 16-17. Sublime gracia del Señor, que a un vil pecador salvó. Fui ciego, mas veo hoy. Olney, Inglaterra, 1817. Aquí es. John Newton. Sí, aquí. Léelo. John Newton, ministro. En otro tiempo infiel y libertino. Tratante de esclavos en África. Fue por la inmensa misericordia de nuestro Señor Jesucristo, protegido, restaurado, perdonado y designado para predicar la fe que tanto trató de destruir. Él cambió mi vida. Al poco tiempo fue llamado a la iglesia Santa María Wulwood en Londres. Cuando fui mayor de edad lo alcancé allá. Por él conocí a William Wilbifors y me uní al esfuerzo para terminar el comercio de esclavos. Nos tomó años. Lo aprobó el parlamento en 1807, mismo año de la muerte del Señor Newton. Y ese año naciste tú, Alejandría. Pero vivió para haber abolido el comercio de esclavos. ¿Él lo logró? Sólo no, pero sí en conjunto. Y él cambió al mundo. Además, cambió la vida de un niño que estaba dolido y enojado con todo el mundo. Me enseñó la gentileza y la gracia de Dios. Quisiera que tú también pudieras aprender de esa gracia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.